Mi nombre es Shirley Joana de Ríos con Montaña, mi código es 0049, mi CDI, Belén, el código de mi CDI es 451, voy a cantar la canción de la Márez Guerra, ha sido bueno. Estás aquí, estás aquí, alrededor te siento, al caminar te veo, en mi despertar, en mi dormir, aun dentro de mis sueños, y tengo tu paz leyendo, y me faltaría tantas palabras, para describir ¿Cuánto me amas? Así lo puedo, así lo puedo, de tu gracia y tu amor, me has cubierto, y no lo entiendo, no lo entiendo, porque amarte, no, si no yo merezco, cada día viviré, solo para ti. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, en mi aflicio te encuentro, te vuelves mi un sueño, en mi camino, en mi camino, al sonreír, aun dentro de mis sueños, de tu paz leyendo, y me faltaría tantas palabras, para describir, cuando me amas. Así lo puedo, así lo puedo, así lo puedo, de tu gracia y tu amor, me has cubierto, no lo entiendo, 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 que el amor deán es nada, Y a ti, a ti, diré, solo para ti